¿Qué tal amigos o amigas del Centro del País? ¡Qué gusto! Les saludo a su amigo y servidor, Gustavo Luna Villasís, el Candelita del Centro del País. Hoy unificados con Maza Producciones y Radio Cumbre en 102.5. Amigo, amiga tixa, ¿tú quieres sonar? ¿Quieres llegar a la fama? En contacto directo con nosotros, ubícanos en Río Bamba, en Maza Producciones o Radio Cumbre. Ahí está la clave del éxito. Este y todos los domingos, de 6 de la mañana a 9 de la mañana, 180 minutos de la mejor promoción de los artistas quichuas. Nuestros artistas rurales, ahí en Cumbre 102.5 en el programa Hawaii Taki. No te olvides, te esperamos, escúchanos en Cumbre 102.5. ¡Ajá! Ha llegado el momento de que en Río Bamba ya haya la casa del artista para grabar videos. Solamente tienes que llamarnos al 098-567-5081. 098-567-5081. O comunícate en Radio Cumbre 102.5. La mejor garantía tienes en Maza Producciones y DK en Cisne. ¡Maza Producciones! Lo mejor en audio y video. Unificados con producciones. DK en Cisne. Presentan a los mejores artistas de Chimborazo para el Ecuador y el mundo entero. Ahora mismo, póngale sabor. ¡Shao! 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 ¡Gracias!